Mire usted, la educación es la herramienta más importante para salir adelante. Y por eso es que los gobiernos locales y federales están trabajando para enriquecerla en el país. Y en la Ciudad de México hay un programa interesante que otorga estímulos económicos para que los estudiantes de escuelas públicas no abandonen sus estudios por falta de recursos. El programa PREPA-SI se encarga de apoyarlos. Y para conocerlos, tengo en el estudio a Karen Quiroga-Guiano, recientemente nombrada Coordinadora Ejecutiva del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal PREPA-SI. Hola, buenas tardes. Doña Karen Quiroga-Guiano, ¿cómo está bien? Bien, muy bien, muy bien, gracias. A ver, platíqueme un poquito cómo está esto, porque a lo mejor hasta yo me inscribo. Puede, puede inscribirse. Bueno, ya que usé la preparatoria. Ah, entonces ya no puede inscribirse, pero en la universidad, si fue becario, pues puede inscribirse. Bueno, pues nosotros estamos dando apoyos a los jóvenes que están cursando en este momento el bachillerato. Y son estímulos de 500, 600 y 700 pesos. Y es por promedio. Acorde al promedio es como se exigna este apoyo económico. Y, bueno, pues a lo que los invitamos, pues es a que se inscriban y que busquen PREPA-SI en internet. Ahí se pueden inscribir y lo único que debe es de cumplirse son tres requisitos. Uno, ir en la escuela pública, estar inscrito en la escuela pública, vivir en el Instituto Federal. Ya se llama ese Universidad Nacional Autónoma de México, bachilleros, politécnicos, las tecnológicas, etc. Sí, sí, sí. Cualquiera que vaya puede recibir apoyo. Cualquiera, vivir en la Ciudad de México y estar vigente en sus estudios. Que no te hayas dado de baja, que no estés en un semestre no cursando. Y si son de familia bien, ¿también se pueden inscribir? Ah, bueno, la virtud del gobierno de la ciudad, bueno, pues es que tiene estímulos para todas las clases sociales. Tiene, puedes, si tienes mucho recurso, puedes tenerlo. Si no tienes recurso, puedes tenerlo. Los apoyos son de carácter universal. ¿Qué hay a cambio que tienen que hacer los muchachos si reciben un apoyo de este tipo? Bueno, nosotros los invitamos a que hagan actividades en comunidad. Estas actividades en comunidad son para poderlos acercar al disfrute de la ciudad. ¿Cómo es esto del disfrute de la ciudad? Bueno, pues los invitamos al teatro, los invitamos al cine, los invitamos a que hagan, como este fin de semana pasado, que hicimos una mega rodada en todo Reforma. Los invitamos a hacer ejercicio, los invitamos a hacer distintas actividades que tienen que ver con su formación educativa también. Y que, bueno, pues estas interacciones les ayudan a veces hasta escoger carrera, porque están ya en ese inter los que terminan su bachillerato y pasan a universidad y, bueno, pues están decidiendo qué quieren hacer con su vida y esto les ayuda. Gracias.